de la ciudad de Guayaquil. Contándoles que esta mañana el presidente de la república, Lenín Moreno, entregó al país una escuela más. Se trata de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel en la ciudad de Guayaquil. Este centro educativo albergará a dos mil estudiantes desde la educación inicial hasta el bachillerato y cuenta con las herramientas necesarias para el aprendizaje integral de los niños de Guayaquil. En el país existen ochenta y dos unidades educativas del milenio y ciento cuarenta y siete unidades educativas siglo veintiuno. En la entrega de esta obra educativa, el primer mandatario y el ministro de educación Fander Falconi destacaron la importancia de la inversión en este sector. Ileana Espinel fue concejala de esta hermosa ciudad, la más poblada del país, y recibió la condecoración al mérito cultural por parte del Ministerio de Educación. Este es el décimo cuarto plantel que inaugura el gobierno del presidente Lenín Moreno en estos primeros dos meses. En apenas dos meses nosotros hemos concluido una infraestructura educativa para el pueblo ecuatoriano. Hemos construido once unidades educativas del siglo veintiuno en la provincia de Manaví. Hemos inaugurado también la unidad educativa Misaela Costa Solís en la en el cantón Baños y también hace apenas un mes inauguramos la unidad educativa a la febre escordero en la ciudad de Guayaquil. El presidente Lenín Moreno busca erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. El primer paso es generar una educación de calidad y gratuita. Con obras como esta construimos el nuevo Ecuador. La educación es la posibilidad de aprender, de explorar, de crear. Todo lo que aprendemos nos sirve para descubrir quiénes somos y quiénes queremos ser. Educar es fundamental para garantizar igualdad, inclusión y desarrollo. No es casual que nuestra constitución establezca la educación como un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y un deber ineludible del Estado. Para eso estamos. Tampoco es casual que durante los últimos 10 años la mayor transformación del país haya sido en la educación. En este sector se han invertido nada menos que 24 mil millones de dólares. Que nadie nos diga que esta década es una década perdida. Es una década ganada por la revolución con el accionar de todo el pueblo ecuatoriano y su dirigencia. La Asamblea Nacional se encuentra sesionando en la ciudad de Guayaquil en el marco de las fiestas julianas. En el orden del día está prevista la entrega de la condecoración doctor Vicente Rocafuerte a varios ciudadanos que han impulsado el desarrollo de la ciudad. Conozcamos quiénes son en el siguiente reportaje. Al conmemorar los 482 años de la fundación de la ciudad de Guayaquil, la Asamblea Nacional entregará la condecoración doctor Vicente Rocafuerte al mérito social, educativo, investigativo, cultural a Víctor Maridueña, escritor y ex concejal de Guayaquil desde donde impulsó importantes proyectos sociales. Héctor Garzón, actor de teatro y televisión, promotor de proyectos escénicos y sociales, presidente de la asociación de teatreros Casa del Teatro. Gerardo Guevara, compositor, director musical y pianista, fundador del coro de la Universidad Central y de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos AICE. Enrique Távara, pintor guayaquileño, su obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su versatilidad y expresión en cada una de sus pinturas. Carlos Rubira Infante, compositor y cantante de ritmos como El Pasillo, El Albaso, El Pasacalle y El San Juanito. Se le atribuyen cerca de 600 canciones, entre las que figuran Guayaquileño Madera de Guerrero, Playita Mía, Venga, Conozca el Oro, entre otras. Alfredo Rovalino, médico especialista en pediatría, director del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil. Nani Cazombera, poeta periodística, tedrático universitario, entre otros reconocimientos, está en el premio Conrado Blanco de España, expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. También el reconocimiento post-mortem, Juan Tan Camarengo, fue médico y político, falleció en 1965. El 7 de diciembre de 1951 con un grupo de profesionales médicos, fundó en Guayaquil la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca, fue gobernador y ministro. También se otorgará el reconocimiento doctora Matilde de Procel a Nelsa Curbelo, docente universitaria candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005, directora de la Fundación Ser Paz. Melisa Vélez Vera, manavita, primer estudiante con discapacidad que obtiene mil puntos en prueba a ser bachiller, la máxima calificación. Irina Bokova, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología UNESCO, desde el año 2009. Es la primera mujer que lidera el organismo. Este punto consta en la sesión plenaria 468, convocada a las 10 horas con 30. El presidente de la República, Lenín Moreno, asistió a la sesión solemne por los 482 años del proceso fundacional de Guayaquil. El acto se realizó en los exteriores de la Plaza de la Integración desde las 17 horas, ante decenas de ciudadanos que se apostaron en el sitio desde tempranas horas. Entre los presentes estuvieron el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, además de los ministros Miguel Carvajal de Defensa, Eva García de Industrias, Vanessa Cordero de Agricultura, entre otros. En el acto se suscribió un convenio mediante el cual 4 mil personas que son parte del programa Mucho Lote tengan acceso a una vivienda gratuita que será entregada por el Gobierno Nacional a través del Plan Casa para Todos. Asimismo, el municipio y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmaron un convenio que tiene que ver con el dragado del canal Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. En su discurso, el burgo maestre resaltó la presencia del primer mandatario y afirmó su apoyo para llevar adelante el emblemático Plan Casa para Todos e hizo hincapié en mantener un diálogo constante. Por su parte, Lenín Moreno ha ratificado su política de mano extendida y también que las decisiones para Guayaquil se tomarán siempre con Guayaquil. He creído y lo repito, la pobreza no es una simple estadística. La pobreza tiene nombres y apellidos. Está representada por niños, por ancianos, por mujeres y por hombres de todos los sectores de la patria. Y por eso, en cada casa y en cada barrio, no hay solo un trabajo que hacer. Hay seres humanos que redimir. Y eso lo hacemos en Guayaquil permanentemente. No puedo referirme a cada una de las 352 obras que solo en este mes de julio, en diversos sectores y en distintos estados de ejecución vamos a entregar a la ciudad de Guayaquil. Pero sí quiero destacar algunas. La regeneración urbana no es simplemente ornato, es mejoramiento de la calidad de vida, aumento de la autoestima, movimiento de la economía, generación de trabajo. Llega ya desde hace tiempo a todos los sectores de Guayaquil. Seguiremos legalizando terrenos. Vamos al terminar. Hemos llegado casi a los 200 mil. 800 mil ecuatorianos residentes en Guayaquil no tenían título. Ya lo tienen con su calidad de dueños. Seguiremos entregando y construyendo viviendas en el programa Milote. Y por supuesto, señor presidente, colaborando decididamente con su plan Casa para Todos en la forma ya descrita, plan que usted iniciará en los próximos días en esta ciudad y en el país. Esa bienvenida y este agradecimiento se están concretando en un diálogo franco y permanente. Municipio y gobierno, ¿quién puede dudarlo? Han hecho mucho. Municipio y gobierno han hecho mucho. Nadie, nadie lo puede negar. Pero lo han hecho por separado. Es hora de emprender juntos la tarea. Estoy seguro, estoy seguro que así lograremos más y hacerlo mejor. Un diálogo nacional puede institucionalizarse y dar frutos como los acuerdos que firmamos hoy con el municipio de Guayaquil y su alcalde Jaime Nebo. Gracias, señor alcalde, por su compromiso. El primero, el primero y he de reconocerlo con el programa Casa para Todos. Miles de terrenos de la organización Milote para construir viviendas dignas para los menos privilegiados de Guayaquil y en términos generales de la patria. En breve, en breve el municipio nos entregará los estudios de miles de terrenos legalizados y debidamente regularizados para continuar construyendo casas. El día de ayer iniciamos en Montesinaí, iniciamos ya el programa Casa para Todos, para los más pobres de la patria, para los más pobres del Ecuador. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la fiesta popular que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil en el marco de la celebración de los 482 años de fundación. El jefe de Estado recalcó que la revolución ciudadana continúa e indicó que su gobierno trabaja por lograr los objetivos planteados en campaña. Guayaquil decía, seguramente el poeta que más la amó, el cura religioso Juan Bautista Aguirre, cuando decía, Guayaquil ciudad hermosa, de la América guirnalda, de tierra bella esmeralda y del mar, perla preciosa. Así decía Juan Bautista Aguirre de Guayaquil, hermosa, fecunda, la de Juan Bautista Aguirre, la de los hualangas, la de las vegas, la de los valerosos huancabilcas que obligaron a fundarla tres veces, porque así era su heroicidad, que no permitía bajo ninguna circunstancia que nadie se le imponga, y así es el guayaquileño, y así es la guayaquileña, rebelde, trabajadora, entusiasta. Todo eso es guayaquile, y por si acaso a alguien le quede duda de que esta, esta revolución continúa, pues la revolución sigue y mejora. Revolución no es quedarse, no es atorarse, no es estancarse, revolución no es caer en el ostracismo, revolución es cambiar, pero siempre cambiar hacia mejor. Es por eso que nosotros, junto con el compañero Jorge Glass, prometimos en campaña. Prometimos en campaña que un Estado, que un gobierno responsable están siempre al cuidado de los ciudadanos, desde el momento en que son concebidos hasta que Dios decide cerrarle los ojos, o como dicen los guayaquileños, como dicen los montuvios, hasta que tiene que entregar las herramientas, hasta ese momento tiene que haber un gobierno responsable que lo cuide, que lo proteja, que lo impulse, que le permita desarrollarse física, mental, psicológica, y espiritualmente. En la fiesta popular organizada por la gobernación del Guayas, que se desarrolló la noche de este martes 25 de julio, la ciudadanía disfrutó de un festival con varios artistas nacionales y extranjeros, esto para celebrar a Guayaquil en sus fiestas de fundación. Amigos, amigas, de esta manera vamos a hacer una pausa. Pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Les comentaremos que hoy se celebra el Día del Deporte Ecuatoriano. Inicio de Espacio Promocional Tu plano siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Bueno, salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza, conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti, es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a las artistas locales. Se ha hecho más rápido ya la recopilación de la información, gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, Whatsapp, me han dado mucho más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza y no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se está quedando. Perfeccionamos no solo periodistas, periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí, en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet. Rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar a la gran ciudad de la cultura. Exportar artistas así como cajas de banano, ¿no? Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Bien. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que después de casi siete meses de vigencia de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, mejor conocida como ley de plusvalía, esta será sometida a evaluación. Así lo confirmó el presidente de la República, Lenín Moreno. El anuncio lo hizo en su informe semanal. El presidente de la República dispuso la revisión de la aplicación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. El objetivo, dijo, será determinar el impacto en el sector de la construcción y el desarrollo del mercado inmobiliario. Estamos dialogando con todos los sectores involucrados. Estoy consciente que el verdadero y mayor ahorro de las familias ecuatorianas es su vivienda. La conocida ley de plusvalía fue aprobada en diciembre de 2016. Sin embargo, según datos del Banco Central, durante el primer trimestre de 2017, el sector de la construcción fue el de menos evolución respecto al mismo tiempo de 2016. Lenín Moreno indicó que este es uno de los sectores que más empleo genera. Lo que lo ha hecho retroceder a los niveles de hace cinco años. He pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada ley de plusvalía. El primer mandatario aseguró que el sector tiene siete trimestres consecutivos de decrecimiento. Por ello, pidió su revisión. Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra, pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda. El presidente Moreno además reiteró que enviará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria hasta el 28 de julio. Con ello, dijo, se conocerá la situación económica del país. Una nueva jornada de la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional se desarrolló en Ambato. Los actores de este encuentro destacan el beneficio de estas jornadas de trabajo. Creo que es una obligación ciudadana de aportar con nuestros puntos de vista, con nuestras reflexiones, más aún ahora, que el diálogo es el camino y el mecanismo que está el gobierno nacional llevando a cabo para obtener los mejores resultados. El diálogo, resaltado por la ciudadanía, se cumplió en la ciudad de Ambato en su quinta jornada. Aquí se pudo escuchar las necesidades de los diferentes actores de la comunicación y sus aportes para una comunicación participativa. Para Johnny Llerena y Vicente Sánchez, este fue el espacio propicio para dar a conocer sus inquietudes y aportes. Yo felicito que se dé este diálogo. En realidad, hay muchas inquietudes, muchas cosas que de pronto los medios de comunicación y la ciudad en general a veces no conocen, pero esto nos ayuda a justamente unir con esos criterios. Bueno, las mesas de diálogo, como les dije, han sido una ventana abierta, por eso hemos venido acá. Esperamos que todos los requerimientos de las pequeñas empresas, de las radios, de las televisoras regionales, cantonales, parroquiales, sean escuchados. La ley de comunicación, que consagra los derechos laborales, que incentiva la producción nacional, que promociona espacios para la comunicación intercultural y la que democratiza la distribución del espectro radioeléctrico, impulsando la creación de medios de comunicación comunitarios, entre otros, fue analizada por varios actores quienes resaltaron su importancia. Sabe que me parece importante que se haya abierto a todos y que no sea de oído solo a algunos, o solo a los medios privados, que son los que más poder tienen. Nos parece que es importante que nosotros también digamos eso, no nos parece que está yendo bien, que por ahí no va el camino, o hay que rectificar ciertas cosas que nos parece que está bien y que otros creen que está mal, y que como nosotros, como pueblos y nacionalidades, nos afecta. La mesa de comunicación, que está coordinada por la Secretaría Nacional de Comunicación, es una muestra palpable de la propuesta gubernamental de seguir incentivando el gran diálogo nacional. Aquí, junto a ustedes, queremos hablar, intercambiar iniciativas y arribar a consensos respecto al camino que debemos transitar para la instauración de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en el país. Cuatro años han pasado desde la expedición de la ley de comunicación, encauzando el empoderamiento de los derechos comunicacionales y el respeto a las audiencias. Todas las voces, las inquietudes de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, se están dando a conocer en los diferentes temas del diálogo nacional. Hoy estamos hablando acerca de una comunicación social e incluyente para todos. Cambiamos de tema. Como parte de las investigaciones por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht sobre el presunto delito de asociación ilícita, el vicepresidente Jorge Glass rendirá su versión sobre este caso el próximo 9 de agosto. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, deberá comparecer el miércoles 9 de agosto ante la fiscal Diana Salazar para rendir su versión libre y voluntaria dentro de la investigación por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, particularmente sobre el presunto delito de asociación ilícita. Como parte de las investigaciones, la fiscal Salazar realizó el reconocimiento de las oficinas de Odebrecht, en Quito y en la suite 156 del Suiz Hotel, donde presuntamente la constructora realizó los sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos. De acuerdo a la fiscal, este reconocimiento consistió en el registro fotográfico del lugar por parte de la unidad de criminalística, lo que permitirá corroborar la existencia de dichos inmuebles en el proceso. Para este miércoles 26 de julio han sido citados para rendir su versión libre y voluntaria el exgerente de Petroecuador, Marco C., actualmente detenido por el caso Petroecuador, el empresario Daniel Borja y el funcionario Marcelo Zavala. Para el viernes se tomarán las versiones de los exministros de sectores estratégicos y de hidrocarburos, Rafael Poveda y Pedro Merizalde, respectivamente, mientras que lunes lo hará el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, afirmó que acudirá a declarar las veces que sea convocado, porque su decisión es cooperar con la justicia. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Desde 1997, cada 26 de julio en Ecuador, se celebra el Día del Deporte Ecuatoriano, fecha en la cual también se recuerda la histórica medalla de oro conseguida por Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Jefferson está apretando, puede ser medalla, un hito histórico en Ecuador, puede ser medalla. Una hora con 20 minutos le tomó a Jefferson Pérez llegar a la meta en la prueba de los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos desarrollados en Atlanta de 1996, en los cuales alcanzó la primera medalla de oro para Ecuador. Dios mío, ya no puedo más. La medalla de oro, Dios mío, gracias por haber hecho la cera en esta tierra ecuatoriana. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, escribió Hace 21 años se escuchó por primera vez el himno del Ecuador en las Olimpiadas. Gracias Jefferson Pérez por esa victoria. Esta medalla fue la primera en la historia del país en los Juegos Olímpicos. Y por tal acontecimiento se decidió recordar este día como celebración a todo el deporte ecuatoriano. Para conmemorar esta fecha se desarrollan actividades deportivas en varias provincias del país. El gobierno ecuatoriano en el año 2013 instauró el plan de alto rendimiento destinado a atletas cuyos logros los hagan merecedores de ingresar en el mismo, tener un sueldo fijo y poder cubrir todas sus necesidades como técnico, nutricionista, médico, entre otras. Al momento el programa reúne a 242 deportistas convencionales y a 21 paralímpicos en 37 disciplinas. En entrevista para la agencia Andes, la ministra de Deporte, Andrea Sotomayor, indicó que gracias a dicho plan se tiene un panorama más claro para mejorar al programa como el caso de los deportistas con proyección. Hoy en día estamos haciendo un análisis de la reforma al proyecto de alto rendimiento. Uno de los productos que han salido de este análisis es que es necesaria la proyección de los deportistas y otro la recategorización según las edades. ¿Cómo ingresan hoy en día? Depende de a qué campeonato o prueba hayan asistido, el nivel de la prueba, las edades que tienen. Eso hoy en día hay que revisar esto, categorizar mejor y a su vez buscar integrar al plan de alto rendimiento los deportistas con proyección. El plan de alto rendimiento incluye un ingreso económico mensual según la categoría a la que pertenece el atleta, el mismo que va de uno a siete salarios básicos unificados mensuales. Los deportistas con discapacidad también son beneficiarios de este programa quienes se someten a las mismas reglas que los convencionales. La inversión anual del gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte asciende a los casi 11 millones de dólares, dinero que es administrado por la cartera de Estado. En días pasados el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a las federaciones deportivas para que éstas sean las primeras en detectar a los atletas con proyección. Somos nosotros los que tenemos que detectarlo, pues, por favor, y enseguida ponerlo en consideración de la autoridad y decir aquí tenemos una futura gloria. En el Ministerio se le hace la valoración y enseguida se le da el apoyo y el seguimiento que se requiere, porque para formar campeones hay que trabajar mucho e invertir mucho. El Ministerio del Deporte trabaja en replantear varias cosas en el plan de alto rendimiento para que los destacados deportistas y los talentos con proyección en formación integren la lista de beneficiarios del programa, que apunta a una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Tokio en el año 2020. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. ¡Historia! ¡Historia! ECU 911 reporta inundaciones en Gualaseo. Este cantón es el más afectado por las intensas lluvias en la provincia de La Suay. Se reporta que los ríos Paute y Santa Bárbara se desbordaron, ocasionando que las calles se inunden en varias partes de la localidad. El sector Patul Bajo fue el más afectado. El cuerpo de bomberos de Gualaseo que al momento están evacuando a los habitantes de las viviendas más afectadas por la subida del agua. El ECU 911 del Austro recomendó a la ciudadanía que habita esta zona que no se acerque a las orillas del río Santa Bárbara para evitar cualquier percance. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que en Estados Unidos al menos cuatro migrantes guatemaltecos murieron y otros se encuentran desaparecidos al ahogarse tratando de cruzar la frontera. Mientras que más de 10 mil personas fueron evacuadas en Francia debido a los incendios. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Cuatro migrantes indocumentados originarios de Guatemala murieron el martes en un intento por cruzar el río Bravo, frontera natural entre México y Estados Unidos. Desde luego ellos no fue que quisieran meterse por su voluntad en una huida, vamos a llamarle así, se avientan a este lugar sin conocer realmente los riesgos que tiene este río. Regularmente no lleva mucha agua, pero cuando lleva, aunque sea medianamente cargado, es sumamente peligroso. La corriente aquí es fuerte. Los cuerpos rescatados de las aguas corresponden a tres mujeres y un hombre. Cuatro personas más fueron rescatadas con vida y las autoridades aún buscan a otros desaparecidos. Hasta ahorita tres. Hasta ahorita tres es la información que nos proporcionaron ellos mismos porque están del lado americano. El hallazgo de migrantes muertos es frecuente en varias partes de la frontera entre México y Estados Unidos, por donde miles de mexicanos y centroamericanos intentan cruzar ilegalmente. Unas 10.000 personas han tenido que ser evacuadas debido a un incendio declarado en mitad de la noche en el turístico departamento de VAR en el sureste de Francia, un incendio que en pocas horas devoró unas 800 hectáreas. 3.000 de los evacuados tuvieron que salir precipitadamente de campings, el resto de sus hogares o viviendas de vacaciones. El fuego se declaró a medianoche y avanzó rápidamente, azuzado por ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, hacia Cap Bena. Las evacuaciones se llevaron a cabo a medida que las llamas progresaban por esta zona, que en verano duplica y hasta triplica su población. Algunos vecinos se vieron obligados a pasar la noche en la playa. En lo que va de verano, más de 5.000 hectáreas han sido pasto de las llamas en el sureste de Francia y en Córcega. Paris ha solicitado ayuda europea, en concreto dos aviones cisterna Canadair, para luchar contra las llamas. Uno de ellos ya ha llegado prestado por Italia. También están llegando bomberos de otras partes del país para asomarse a los cientos que ya están sobre el terreno tratando de frenar el avance del fuego. El jefe de finanzas del Vaticano, acusado por abusos sexuales en Australia, compareció el miércoles ante la justicia. El cardenal George Pell, estrecho colaborador del Papa Francisco, adelantó a través de su abogado que se declarará inocente de todos los cargos. La policía australiana no dio más detalles sobre las acusaciones, ya que busca preservar la integridad del proceso judicial, aunque trascendió que hay múltiples denunciantes. Pell, número 3 de la Iglesia Católica, es el eclesiástico de mayor rango acusado hasta ahora de abusos sexuales. El Vaticano ha reafirmado su respaldo al cardenal, y destacó el respeto del sumo pontífice hacia él por su honestidad en las finanzas de la Santa Sede. Pell ya había sido acusado de abusos sexuales en 2002 cuando era arzobispo de Sidney, pero fue absuelto. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación de Lengua de Señas. Que tengan una excelente tarde. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto. Más noticias hoy a las 7 de la noche.